La idea de esta charla es presentarles de manera muy general aquellos aspectos que se han trabajado para desarrollar fármacos para tratar el cáncer. Bueno, inicialmente ustedes saben que una vez aparecen los síntomas del cáncer, me estoy yendo hacia adelante y no quiero hacia adelante, pues hay un diagnóstico, se elige un tratamiento y ese tratamiento, no sé por qué no me está apuntando, el tratamiento aparece y pues ustedes los médicos definen la terapia a trabajar. Y pues lo que busca finalmente la terapia oncológica, pues es curar, bueno, retrasar la progresión de la enfermedad y una mayor sobrevida, como ustedes lo acaban de ver en la última charla que acabaron de ver. Nosotros, como parte de este proceso, los oncólogos, las enfermeras, finalmente lo que buscamos es el bienestar del paciente, pero con todas las terapias que en ese momento existen, todavía tenemos grupos de pacientes que no responden a esas terapias, todavía tenemos pacientes que no responden, independiente del manejo terapéutico que se responde a esos pacientes, pues tenemos pacientes que no responden, por eso la necesidad es seguir investigando en farmacia oncológica. En ese orden de ideas, en esta gráfica que me pareció muy interesante, pues se resume todo lo que se está tratando de abordar con respecto a la terapia oncológica. Entonces, inicialmente, pues desde el mismo diagnóstico se están buscando estrategias para hacer un diagnóstico más asertivo, más temprano y allí hay desafíos y desarrollos que están en curso. Normalmente cuando se hace ese diagnóstico, a los pacientes le toman muestras para saber o caracterizar qué tipo de tumor es, ¿no es cierto?, qué caracteriza ese tumor de ese paciente y parte de esa muestra se lleva hacia los biobancos, que en Colombia tenemos un biobanco, por ejemplo, en el cancerológico y allí se recupera o se almacenan muchas muestras para hacer análisis de tipo genético, identificar cuáles son esas características de esos tumores para luego tratar de, digamos, desglosar o describir qué caracteriza ese, digamos, un grupo de pacientes que quisiéramos estudiar para definir qué es lo común en esos tumores. Después de que se hacen esos análisis que, pues que identifican, digamos, esos biomarcadores, por ejemplo, lo que explicaba ahorita el doctor, hay unos genes específicos para tipos de tumores, ¿sí? Eso lo hacemos a través de estas biopsias que le sacamos a los pacientes. Ahora, basado en esos biomarcadores, pues, ese muro puede conocer la enfermedad y basada en la naturaleza de la enfermedad se pueden empezar a hacer desarrollos, pues, de fármacos basado en conocer la enfermedad, porque conociendo la enfermedad podemos definir o establecer dianas terapéuticas. Ahora, desarrollo de fármacos para tratar el cáncer y en general muchos tipos de fármacos, pues, requieren uso de unos modelos preclínicos, que en esta charla, pues, les voy a hacer bastante énfasis. En otras charlas ustedes han trabajado más modelos clínicos o análisis clínicos. En esta charla nos vamos a enfocar en los modelos preclínicos, ¿qué se usa para investigar en cáncer? Una vez, digamos que se hace el checklist de aquellos fármacos que cumplen en esos modelos preclínicos, se pasan a los análisis clínicos, ¿sí? Y basado en esto, pues, se hace una fármaco vigilancia para determinar cómo están respondiendo esos pacientes, si se mejora o no se mejora la sobrevida de los pacientes, lo que les mostraba hace un rato el otro conferencista. Muy bien, ahora, nosotros sabemos que en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, pues, tenemos una cantidad de células que tienen una función específica, ¿ok? Pero cada una de esas funciones sí o sí se modifica, ¿por qué? Porque se acumulan una serie de alteraciones, tanto genéticas como epigenéticas, que hacen que las células tumorales empiecen a crecer de manera descontrolada y se olviden de cumplir su función, ya no les interesa cumplir ninguna función, solamente les interesa empezar a dividirse, dividirse y dividirse sin control. La idea de los fármacos es parar ese crecimiento, ¿no es cierto?, bloquear esa forma descontrolada de crecimiento de los tumores y básicamente lo que se busca es regular, ¿cierto?, de alguna manera o controlar más bien, que esos medicamentos controlen esa progresión de los tumores hacia esos estados metastásicos. Ustedes deben saber que para que un tumor llegue a ser metastásico se deben acumular muchas mutaciones genéticas, muchas alteraciones epigenéticas y eso toma mucho tiempo, ¿sí? De ahí la importancia de buscar terapias que trabajen o que actúen sobre estos estadios de los tumores. En esta diapositiva yo les muestro qué le sucede a las células tumorales, ¿no es cierto?, qué hace que se conviertan en células agresivas, que invadan otros tejidos y en cada uno de estos cuadritos hay una serie de fármacos que se han desarrollado para el manejo digamos de esos tips o esos, digamos, esos… un ejemplo del plaquita Excel. El plaquita Excel es un fármaco que lo que hace es unirse a los microtúbulos, los microtúbulos son estructuras súper importantes en la división celular, si bloqueamos la manera en la que se reparte material genético pues las células tumorales detectan que hay algo mal y se van a apoptosis, pero tenemos pacientes que son resistentes a plaquita Excel, ¿sí? Ahora, otras cosas importantes, lo que decía por ejemplo el doctor de la… de que se habla también conmigo, es que me llamó mucho la atención esa charla porque la conecto muy bien con esto y está por ejemplo lo de la inmunoterapia, se supone que las células del sistema inmune tienen la capacidad de reconocer esas células tumorales y eliminarlas, pero las células tumorales son tan inteligentes que empiezan a secretar una cantidad de cosas que las células tumorales dicen, ok ya, aquí no hay célula tumoral y empiezan ellas a crecer de manera descontrolada, entonces también se han desarrollado fármacos para potenciar a las células del sistema inmune para que puedan atacar a los tumores, ¿sí? Existen otra serie de marcadores que me podría demorar 10 minutos explicando cada uno, pero el punto a lo que quiero llegar es que dentro de la investigación en farmacia oncológica se ha querido dirigir fármacos a cada una de esas alteraciones que contribuyen a la transformación tumoral, ¿sí? Pero tenemos todavía pacientes que no responden, entonces ese es el mensaje que les estoy dejando en cada diapositiva, tenemos pacientes que no responden, por eso se sigue investigando en farmacia oncológica que involucra el descubrimiento de nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer. Y igual para cualquier tipo de fármaco básicamente lo que se necesitan son tres etapas, una etapa de descubrimiento y de optimización, una etapa de desarrollo y una etapa de mercadeo. En esa primera etapa de descubrimiento y optimización es súper importante conocer la patología, muy importante, ¿sí? De allí el interés de tener biobancos de muestras de tumores, porque los tumores están cambiando todo el tiempo, todo el tiempo están cambiando, están apareciendo nuevas alteraciones que antes no estaban y eso es importante para empezar a hacer los diseños de los fármacos, para empezar a diseñar fármacos que vayan dirigidos hacia esas alteraciones. Una vez se define, por ejemplo, esa diana que se altera y que antes no se había visto, se empiezan a hacer pues diferentes o a usar diferentes estrategias que pueden ir desde síntesis química o el descubrimiento de fármacos a partir de productos naturales que es en lo que yo trabajo, por ejemplo, ¿sí? Para la búsqueda de nuevos fármacos se usan modelos preclínicos, usualmente se basan en células, ya lo voy a mostrar más adelante y una vez se caracteriza la seguridad, la estabilidad, la eficacia, entre comillas, porque ahí no hablamos de eficacia, más bien que nuestras células en esos modelos in vitro respondan a las terapias, pues puede pasar a los estudios clínicos, pero para eso ustedes saben que se requiere mucho tiempo y mucho dinero, ¿sí? Basado en eso hay actualmente el uso de… o la estrategia de usar fármacos que tienen otras aplicaciones para determinar si podrían ser usados como fármacos antitumorales, eso se conoce como reposicionamiento de fármacos. Ahora bien, muchos de esos fármacos sin duda pues han logrado mejorar la respuesta de los pacientes o mejorar la sobrevida de los pacientes, pero aún hay cosas que hacer en ese ámbito, ¿sí? Y es tan importante seguir trabajando en el desarrollo de nuevos fármacos, ¿sí? Y también buscar estrategias para combinar las terapias como lo mostraba en la anterior charla. Estas combinaciones surgen o pueden tener una base también preclínica, donde hay unos parámetros que pueden ser muy interesantes y que pueden acortar tiempos y definir estrategias de combinación cuando se pase al modelo clínico, ¿sí? Y normalmente a través de bioensayos pues se pueden obtener vacunas, se pueden obtener diferentes proteínas recombinantes, anticuerpos y claro que sí, pues aquellos… o seleccionar aquellos productos de síntesis de origen natural que podrían tener algún potencial para el manejo de pacientes con cáncer. Muy bien, dentro de los estudios preclínicos, me parece a mí que los más, digamos, que los que tienen mayor importancia es el uso de cultivos celulares, ¿sí? Esos cultivos celulares básicamente son células que son derivadas de aquellas muestras de biopsias de los pacientes, ¿sí? Que bajo unas condiciones estrictas de laboratorio podemos lograr hacer que sobrevivan fuera del organismo, ¿no es cierto? Y mantengan en principio ciertas características que son naturales en su ambiente en vivo. Esas características me permiten de alguna manera definir cómo se comportaría esa célula frente a alguna terapia, esa es la importancia. Normalmente se trabajan con cultivos primarios y el ideal sería que pudiéramos sacarle una muestra a un paciente y tratarla con una combinación terapéutica y decir, ok, la mejor combinación para esta paciente es tal, pero obtener estos cultivos toma tiempo, eso no es tan rápido, ¿sí? No es tan fácil, no es efectivo, digamos, no es rentable, no se hace a la velocidad que se necesita. Entonces, pues básicamente lo que nos sirve este tipo de estrategias para futuros tratamientos poder sugerir algunas alternativas de terapia para perfiles, ¿cierto? Genéticos y epigenéticos similares al estudio que estaríamos realizando, por ejemplo, de esta paciente. Ahora bien, como les decía, obtener estos cultivos toma tiempo y tiene una serie de metodologías y digamos costos que demandan tanto recursos como tiempo, sabiendo eso, pues nosotros por ejemplo en el laboratorio sabemos que lo podemos hacer y sabemos el tiempo que se requiere, ¿sí? Pero actualmente existen bancos de células que se pueden conseguir, es decir, si ustedes quisieran probar una terapia que tienen ahí pues estudiando y quieren tener avances o saber cómo se comportarían las células tumorales frente a esa terapia, pues compran las células, diseñan el experimento, las tratan y verifican cómo se comportarían esas células. Ahora, es muy importante, muy importante que en el diseño y el desarrollo de nuevos fármacos antitumorales pues también garanticemos la seguridad de esos fármacos antitumorales, porque esa es la razón de los efectos adversos. Las células tumorales, los fármacos antitumorales básicamente están preocupados, bueno, están dirigidos en parar la proliferación, pero nuestro cuerpo tiene células que también proliferan normalmente y tienen altas tasas de replicación, ¿sí? Y el fármaco simplemente va a estudiar la terapéutica, ¿sí? Independiente de si es célula normal o célula tumoral, la va a atacar. Entonces, de allí lo de los efectos secundarios, ¿sí? Nuestros modelos preclínicos me pueden decir, esta terapia tiene un índice de selectividad de tanto, ¿sí? Puede ser segura para el paciente, pero sí o sí tendríamos que pasar a los modelos clínicos para definir si realmente es segura o no lo es. Basado en toda esa problemática que hemos tenido con los fármacos, de que no hay respuesta, de que hay pacientes que no responden de los efectos secundarios, actualmente aparece un modelo que es mucho más cercano a los tumores y son los modelos tridimensionales. Lo que les acabo de hablar hace un par de diapositivas son modelos bidimensionales, solamente una capa de células. En los modelos tridimensionales básicamente tendríamos una serie de microtumores, ¿no es cierto?, in vitro, que me permiten predecir con mayor fiabilidad la respuesta que podría tener un paciente frente a un fármaco. Perfectamente podríamos generar, sacar las células del paciente bajo unas condiciones de laboratorio, simular, simular esas condiciones de crecimiento in vivo y tratar ese tumor, ¿sí? Nosotros nos hemos dado cuenta en el laboratorio que estos microtumores, esto son imágenes de un estudiante de maestría nuestra, que estos microtumores en el laboratorio responden diferente a las células que crecen en monocapa, ¿sí? Una terapia que puede ser, que muestra que puede ser citotóxica en modelos bidimensionales, en estos tumores ya no muestra efecto, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues un fármaco tiene que pasar por diferentes capas en los tumores, ¿cierto? Mientras que en los estudios en modelos bidimensionales es una sola capa. Esto hace que necesitemos, pues más fármaco, que tengamos que verificar las dosis y otras condiciones que sí o sí se requieren para garantizar el efecto de las terapias. Finalmente, digamos que todos esos modelos son muy importantes desde, digamos, para definir fármacos antitumorales, de pronto también para estudiar inmunoterapia, radioterapia y terapias dirigidas, pero sí o sí seguimos teniendo, pues, diferentes respuestas. ¿A qué se deben estas diferencias en la respuesta? ¿Sí? Pues a que somos seres humanos diferentes, tenemos genéticas diferentes, perfiles genéticos diferentes y al tener perfiles genéticos diferentes, ¿no es cierto?, pues tenemos que buscar estrategias para garantizar que nuestros fármacos lleguen a donde tienen que llegar y actúan como tienen que actuar. Entonces, en esos desafíos, lo que se ha hecho con las terapias actuales, teniendo en cuenta todo lo que se necesita en tiempo y dinero para desarrollar un nuevo fármaco, pues lo que se está haciendo ahora es generar nuevos sistemas de liberación para esos fármacos, por ejemplo. Si un fármaco se está administrando por la vía oral, supongamos, que sufre efecto de primer paso, que tiene baja disponibilidad, que no está llegando a su diana terapéutica, si se administra en otra forma, en otra vía, en otra ruta de administración, eso puede mejorar la respuesta. Si tenemos fármacos que tienen, por ejemplo, que no permean, que tienen baja permeabilidad, pues los químicos farmacéuticos están diseñando, están encapsulando los fármacos en nanopartículas y en sistemas de liberación que están garantizando que el fármaco llegue a su diana terapéutica, porque fíjense que la no respuesta a las terapias está dada por dos componentes importantes, uno, que es la genética del paciente y dos, pues que el fármaco no está llegando a su diana terapéutica. Entonces los químicos farmacéuticos están trabajando mucho en modificar esos sistemas de liberación y modificar la forma de entrega de esos fármacos para poder llegar a la diana terapéutica. Finalmente, ya con la aparición de todos estos sistemas, digamos, de las ómicas, se hace mucho más fácil llegar a lo que se conoce ahora como la medicina de precisión o medicina personalizada. Eso sería lo ideal, que pudiéramos sacarle una muestra a un paciente, tener un buen sistema de liberación y decir, ok, para el paciente, le vamos a dar tal esquema de tratamiento basado en su perfil genético y basado en las características que él tiene para absorber ese fármaco, para metabolizarlo, para eliminarlo. Basado en esas condiciones, elegir la mejor terapia. Pero eso no es sencillo, pero se está haciendo. Es costoso y en nuestro país todavía estamos arrancando con eso, pero se está haciendo y eso sin duda mejoraría la respuesta al tratamiento, el bienestar del paciente prolongaría su supervivencia y pues la idea es dejarles aquí la inquietud de todo lo que podría hacerse desde la investigación en farmacia oncológica. Es un brochazo muy grande, pero espero que les haya gustado la charla.